Por mi orgullo He de verte a mis pies humillada y pidiendo perdón Ahora vas a saber lo que duele una herida en el pecho Una daga sin filo clavándose en el corazón Por mi madre que tanto la quiero me atrevo a jurarte Y aunque pasen los años jamás me voy a arrepentir Si por culpa de tu desamor he sufrido bastante El día de tu castigo tú vas a acordarte de mí Estas cosas se las dejo a Dios Fuegos de rencores Aunque tú sin piedad maltrataste a mi corazón Yo no sé cómo vine a enredarme en tus falsos amores Voy pagando con diante y dolor esta equivocación Estas cosas se las dejo a Dios Puedo perder rencores Aunque tú sin piedad maltrataste a mi corazón Yo no sé cómo vine a enredarme en tus falsos amores Voy pagando con diante y dolor esta equivocación ¡Fuerzo! though 2017 20 21 20 22 23 20 ¡Gracias!